... Y en el marco de los festejos de lo que es el aniversario de la ciudad a lo largo de todo octubre, este año decidimos descentralizarlos en distintas plazas de la ciudad, en distintos lugares y también trabajar conjuntamente con distintas instituciones. El caso particular del primer fin de semana es en la plaza acá de los barrios Naranjos, cerca de 300 personas se han acercado a lo largo del día arrancamos con los festejos cerca del mediodía y ahora estamos entrando en la etapa final en la cual le vamos a entregar un chocolate caliente y seguramente algo de dulce a los chicos presentes terminando lo que son todas las jornadas de hoy. Bueno, ¿cómo continúa más allá de este domingo la celebración para el aniversario de la ciudad? Mirá, el próximo viernes vamos a tener el día del aniversario propiamente de la ciudad vamos a tener el desfile en la plaza central que realmente hay muchas instituciones involucradas y va a ser un desfile que va a demandar cerca de dos o tres horas que también se le van a entregar algunos reconocimientos a diferentes personalidades después el sábado y el domingo estamos trabajando en conjunto y gracias a una colaboración con el puerto a través de su programa Puerto Ciudad en todo lo que es el multiespacio que tiene en las 59 y 63 perdón, en las 10 y 63 vamos a estar con una fiesta tradicional también esos dos días con patio cervecero, con comidas, con artistas ahí vamos a estar trabajando en conjunto, municipio y puerto para expandir lo que eran los festejos iniciales el mismo domingo vamos a estar en el anfiteatro municipal donde está todo lo que es el proyecto Coliseo que es una batalla de freestyle, por decirlo de alguna forma, de rap para el que no lo sabe y no puede entender en el cual muchos de los chicos van a poder participar el día de mañana en el nacional que se organiza por parte de Red Bull cuatro participantes vamos a poder estar ingresando en el nacional es histórico para Necochea y en ese sentido vamos con todo el apoyo y aparte con todo lo que es la organización de lo mismo que estás viendo acá en el parque también el día domingo y los otros dos fines de semana el primer fin de semana que es el 20 vamos a estar en la plaza Isabel la Católica y el último fin de semana vamos a estar en la plaza Las Carretas así que vamos a completar los cuatro fines de semana con muchísima actividad con zumba, con deportes, bueno estamos viendo ajedrez, la banda municipal o sea, artistas locales nos están acompañando por suerte todo este mes de festejos y decidimos que en vez de hacer un único evento centralizado con un artista de renombre nacional preferimos desparramarlo por toda la ciudad ir a visitar a los barrios, tener en condiciones las plazas y realmente brindarle al vecino la posibilidad de que se acerque de que se acerque porque estamos en su barrio así que para todos ellos es esta nueva organización y ojalá que sea un éxito para poder replicar el año próximo